¿En qué consiste esta historia? Contanos. Es una persona que está circulando en la zona de Ñembú, Lambaré, Fernando de la Mora, Luque. Está recorriendo departamento central para ingresar a un negocio y él, su arma principal es un 100.000 guaraníes que no lo termina utilizando sino que para embaucar a las víctimas. Estamos aquí con una de ellas. En este caso, ¿pudieron evitar de que esta persona pueda llevarse el vuelto? ¿Cuál es el sistema que utilizó acá en el negocio? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, así como le comenté, el señor viene, te pasó su 100.000 y te hace un juego con las manos ahí, te da, te saca, te da, te saca y te pide que le vuelva el 100.000 y luego te quiere dar otra vez. Entonces, la compañera que está en el turno anoche puso el dinero acá en la barra y en ningún momento guardó su dinero. Siempre estuvo acá hasta que el señor le volvió a pedir el dinero. El señor vino a llevar dos gasosas en lata que le alcanzaba 14.000 guaraníes. Y como le pasó un 100.000, entonces le dijo, dame un motraje del 100, yo te voy a dar un 4.000 o te voy a dar sencillo. Entonces, le sacó el 100.000, guardó en su bolsillo, sacó su billetera donde no tenía ni un peso. En ese momento ya dejó el 100.000 en su bolsillo y le hizo un juego de palabras a la compañera. Le dijo que le dé otra vez el 100.000, que le devuelva, que le iba a dar sencillo. Luego de ese intercambio ahí de palabras y dinero, le dijo, no, no, yo ya te di el 100.000, le dijo. Entonces, como la compañera tenía acá el 100.000 sin guardar en la caja, se dio cuenta que el dinero todavía no estaba en su billetera, ¿verdad? Entonces le pidió al señor que le... O sea, le dijo al señor que no, que todavía no le pasó el 100.000, ¿verdad? De esa manera el señor quiere hacer el juego de palabras, engañarte. Y como vimos hace datos en los videos, siempre es 90.000 lo que el señor quiere llevar, ¿verdad? En este caso el señor quiso entregar 104.000, le pidió otra vez esos 100.000, le quería llevar el vuelto de 90.000 e irse, ¿verdad? La compañera se dio cuenta enseguida que no guardó el dinero y que el señor volvió a guardar en su bolsillo. Entonces le dijo, ¿verdad? Que íbamos a revisar las cámaras. Entonces el señor agarra sus cosas y se va. Ahí ese es el momento en que él pierde prácticamente en este juego de palabras que hace él porque ya no iba a poder refutar. Sí, sí, una vez que... O sea, por suerte acá en el local tenemos cámaras, ¿verdad? Creo que en el otro local que fue en Lambaré también tenía cámaras y, bueno, eso es prácticamente lo que ayuda mucho y también tener una forma de un control del dinero, como hizo la compañera que no guardó en su caja su dinero, ¿verdad? Porque el señor te pasa su dinero y luego te pide otra vez. Mete en su bolsillo, saca su billetera, mete en su bolsillo, saca su billetera y así te hace un jueguito ahí de palabras y se va bien, se va bien y te quiere engañar con el tema de la plata, ¿verdad? Te quiere llevar el vuelto sin pagar nada. Raúl. Y aparte quiere llevar las doblas, se usa otra vez, ¿verdad? O el producto que pide, en todo caso, ¿verdad? Impresionante cómo actúa esta persona y ya ha hecho a varios negocios. Hay algunos que no le sirvió hacer todo este juego porque se dan cuenta a través de las cámaras. Exactamente, Raúl. Una consulta. La compañera pudo precatarse si ese billete de 100 mil que estaba ahí entre el va y viene, va y viene, ¿era un billete real o era un billete falso? Porque también puede ocurrir eso. Sí, ¿el billete era real o falso? No, 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 con billete real, billete real, billete legítimo, ¿verdad? La forma de actuar del señor es súper normal, ¿verdad? Un señor viene, te pasa su plata, te pide lo que quiere, siempre pide un producto de valor pequeño, ¿verdad? Con el que se pueda dar mucho, mucho vuelto en sencillo, ¿verdad? ¡Qué barba! En este caso alcanzó 14 mil guaraní, no me da dos gaseositas, ¿verdad? Y eso es lo que aprovecha él, porque famoso que te bajen los negocios y te dicen Te voy a dar dos mil y ahí vamos a completar para que no le des tanto sencillo Y trata de buscarte la vuelta a algunas personas de buen corazón En este caso, esta persona se quería aprovechar de esa situación y se aprovechó en varios negocios Gracias Raúl, muy amable Ojo con esta persona que está circulando por Central Gracias Raúl Gracias Raúl Gracias Raúl